y continuamos señoras y señores amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de piscis vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de piscis pisianos y pisianas sota de oros el emperador ocho de copas por la gloria de dios copas felicidad copas riqueza oros ganancia el juicio una bendición que viene del cielo oros prosperidad basto familia definitivamente va a ser un día espiritual hoy va a ser un día espiritual para ti un día de mensajes mesiánicos un día para traer el éxito a tu vida para traer la prosperidad a tu vida para traer la ganancia a tu vida para traer la riqueza a tu vida para traer la prosperidad a tu vida hoy es un día para tener el amor la claridad el entendimiento la satisfacción a tu vida veo bastos oros vas a tener sueños reveladores vas a tener sueños reveladores aquí mi muerto me revelan que tú vas a tener un sueño premonitorio donde una persona vestida de blanco te va a revelar verdades que te van a dejar sin palabras verdades te va a decir cosas que nunca pensaste que podían suceder en tu vida yo veo que tú vas a tener un contacto con seres del más allá a través de un medium a través de un espiritualista a través de un tarotista a través de un numerólogo a través de un psíquico que te va a ayudar a ver la vida de una manera diferente voy hoy va a ser un día muy importante porque te va a llegar una factura que tienes que pagar a un ente público vas a tener que pagar una documentación unos trámites a un ente público aquí mi ángel de la guarda me revela que hoy le vas a dar el abrazo a una persona que está pasando por una situación bastante difícil yo percibo que una persona lleva mucho tiempo esperando a que tú tomes una decisión se va a cansar de esperarte pueda que se vaya no la dejes ir no lo dejes ir esta persona es importante para ti tú le vas a dar un abrazo a alguien muy pero muy especial pero también hay una persona que lleva tiempo esperando a que tú tomes una decisión y está esperando a ver si tú pides su mano a ver si tú le declaras el amor a ver si tú tú si tú le dices algo del amor o le pides que sea tu esposo o que sea tu esposa tú te vas a sentar a hacer negocios con una persona que antes conocías antes esa persona no te veía con buenos ojos te miraba de arriba abajo te miraba debajo el hombro pensaba que tú eras un don nadie pensaba que tú eras nadie en la vida resulta que un día hoy como por cosas de la vida te va a tocar hacer una diligencia te va a tocar hacer unos trámites te va a tocar hacer un negocio donde vas a ir a una oficina y vas a ver a una persona que va a tratar un negocio contigo pero lo menos que se va a imaginar que la persona que le va a dar el negocio que la persona que con quien va a hacer el negocio que la persona con quien va a hacer la inversión eres tú y eso te va a alegrar a ti la vida cuando la veas o cuando lo veas le vas a recordar dicha situación aquí tú y tu marido tú y tu mujer van a juntar el dinero que tienen porque van a hacer un negocio en sociedad van a hacer un negocio en sociedad y este negocio en sociedad va a traer un futuro estable para la relación aquí mis muertos me dicen que tú vas a asistir a una celebración que te invitaron porque vas a conocer una persona importante con la cual vas a comenzar un importante proyecto de negocios que a futuro te va a generar rentabilidad te va a generar rentabilidad el juicio cuatro de oros ocho de bastos tú vas a sentir una presencia que siempre camina por tu casa vas a sentir un espíritu caminando por tu casa aquí hay un difunto hombre hay un difunto hombre que tiene que ver contigo en el pasado te abandonó te dio la espalda no fue honesto no fue sincero no fue una persona sincera te mintió prefirió a otra familia que a ti y está ahora esta persona está en el cielo no haya la manera la forma a nivel espiritual para pedirte perdón quiere tu perdón necesita tu perdón está buscando tu perdón para poder subir al cielo está buscando tu perdón para subir al cielo hay una persona que falleció en el pasado no fue una persona dedicada a ti no fue una persona honesta contigo no fue una persona de amor contigo en los últimos momentos de su vida estaba buscando porque quería acercarse a ti porque ya estaba sus días contado ya tenía sus días contado tristemente sabía que en cualquier momento iba a fallecer falleció esta persona y ahora su espíritu está contigo tratando de cuidarte para reivindicarse ante dios de las cosas que en el pasado abandonó en tu vida y te pudo haber abandonado a ti oros el juicio aquí habla tú tienes la necesidad el deseo de buscar una persona del pasado que fue muy importante para ti para decirle que le extrañas que lo extrañas que quiere comenzar de nuevo una relación que tú tenías aquí mi muerto me habla que el destino te va a jugar una tremenda jugada donde en cualquier momento de tu vida vas a recibir elogios vas a recibir un triunfo y una gran bendición en la salud en la salud y en la salud en la salud la carta del loco bastos en la parte del dinero bastos en la parte de tu trabajo copas oros en la parte de la salud cuídate la vista te va a arder los ojos sientes pesadez en los ojos vas a usar lentes ha llegado la la hora de que te hagas un estudio a nivel ocular hay algo en los ojos que no le estás prestando atención que con el tiempo que con el tiempo se va a acentuar y esto con los ojos mañana te va a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo hoy va a repercutir en tu futuro en la parte económica te va a llegar una noticia interesante un correo te anuncia que puedes pedir un préstamo bancario van a abrir una solicitud de un préstamo para emprendedores tú tenías tiempo esperando ahora es tu momento vas a reunir los requisitos va directo a ese ente bancario para que te asesoren y puedas optar por un gran beneficio a nivel económico y a nivel profesional profesional es un dinero que vas a recibir un crédito un apoyo una ayuda económica que te va a beneficiar en lo laboral últimamente no te gusta el lugar donde tú trabajas todo es chisme todo es un problema la envidia es cada vez peor pensará seriamente en irte me trae un currículo en otro lugar con tu experiencia puedes ir a otras partes a buscar una mejora de empleo porque tú eres una persona preparada no te cierres no temas no temas al cambio que tú eres una persona propicia para un cambio productivo a nivel económico y a nivel profesional vicianos y vicianas se te abren las puertas a nivel de trabajo se te dan oportunidades de negocios propios en el amor copas bastos solteros bastos divorciados en el amor usted ha tratado de sobrellevar la relación de perdonar lo imperdonable de aceptar lo inaceptable de olvidar lo inolvidable de cerrar ciclos de dejar atrás ciclos de de vivir situaciones propias a un nuevo amor que te dé la estabilidad que tanto te merece no quieres recordar el pasado triste ahora es una nueva vida una nueva etapa un nuevo momento un nuevo cambio en tu vida que te va a favorecer solteros aquí veo tendrás quizás un dolor de cabeza tenías mucha incertidumbre sobre un dinero hay un dinero que viene en camino no termina de llegar sientes que hay un dinero que está a punto de llegar no ha terminado de llegar eso te inestabiliza tú te sientes atado atada en tu entorno quieres irte quiere buscar un nuevo camino sientes que ya quieres dejar todo para comenzar una nueva vida para comenzar un nuevo proyecto aquí mis ancestros me dicen que tienes que tener cuidado al momento de consumir alimentos en la calle porque vas a ir a un restaurante a pedir una comida cuando empiezas a comer vas a ver algo que no te va a agradar divorciados y divorciadas aquí mis seres de luz me dicen no puedes comprar mercancías a nadie que no conoces porque te van a meter en un negocio que no te conviene te vas a inscribir en un gym buscarás alguien que te asesore con un entrenamiento físico y alimenticio vas a vivir un hecho insólito durante una reunión es una situación compleja pero lo vas a superar van a surgir demasiados desacuerdos pero tú sales victorioso aquí mis ancestros me revelan que vas a recibir un familiar que viene a quedarse unos días en tu casa pero con su mal carácter interrumpe con la paz y la armonía en tu familia vas a discutir con un familiar porque una persona no te merece no la merece y quieres que abran los ojos para que despiertes mis seres de luz me revelan que vas a pasar por un momento de crisis económica pero una persona una persona importante te va a ayudar con un dinero para poder conseguir una estabilidad de tipo económico y de tipo laboral primer decanato del signo de piscis tenga mucho cuidado con trampas vas a enfrentar una persona de poder mucha gente va a dudar de ti de tu capacidad y tú te vas a demostrar a ti mismo a ti misma que tú puedes con eso y con mucho más segundo decanato vas a resolver un asunto legal vas a cobrar un dinero vas a pagar una deuda dice aquí tú te vas a encaprichar con una persona mayor cuida a tu hijo a tu hija menor de edad tercer decanato harás un viaje a tierras lejanas vas a cobrar una deuda te sientas a contar dinero pisianos y pisianas hoy va a ser un día muy pero muy enérgico y prepárate parte maravilloso cambio que viene para tu vida señoras y señores soy ermes ramírez el iluminado bendigo el bien este ha sido el horóscopo del día de hoy una noticia le tengo que dar que tengan un día maravilloso amén el horóscopo del día de hoy una noticia le tengo que dar que tener un día maravilloso amén el horóscopo del día de hoy una noticia le tengo que dar que tener un día maravilloso amén